Esta es una serie de audio-videos dedicada a la ópera. En cada capítulo escucharemos diferentes fragmentos operísticos con una breve explicación. Esperamos sea del agrado de los aficionados a la ópera y de los que no lo son, para que les sirva como una introducción a la afición por este maravilloso arte. Gracias. El holandés Errante, ópera de Wagner, también llamada o conocida como el Buque Fantasma. Es una ópera del periodo romántico. Está escrita en tres actos con música y libreto del alemán Richard Wagner, que se estrenó en Dresde en el Hofstetter el 2 de enero de 1843 y forma parte del Canon de Beirut. ¿Qué es el Canon de Beirut? Es un catálogo de óperas de Wagner que se representan cada año en el Festival de Beirut. Estamos en una bahía con una costa rocosa. La casa de Dallán, al frente del escenario, a un lado, en la parte del fondo, hay dos barcos. El del noruego y el del holandés, uno junto al otro. Hace una noche clara, el barco del noruego tiene las luces encendidas. Los marineros están a bordo, armando juerga, pero la visión del barco del holandés contrasta con la del noruego. Está envuelto con una oscuridad de otro mundo y una quietud mortal. Vamos a escuchar el coro de los marinos noruegos. Hago la aclaración de que no lo puse completo porque es muy largo. Vamos a escuchar este pasaje del holandés Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!